Hola, hola, ¿cómo están? Soy María Moreno de Componeando Juntas. Esta semana vamos a estar empezando con ofertas de la tienda de Family Dollar, pero primero les voy a estar enseñando el nuevo ad por si acaso no lo han visto. So I hope everyone's doing great. We're gonna start this week with a Family Dollar video, but first I will be showing you the new ad just in case you haven't seen it. Les quiero mencionar antes que se me olvide que esta semana voy a estar haciendo un giveaway. No sé todavía en qué video, así que si quieres participar necesitas estar pendiente. I do want to mention that this week I will be doing a giveaway. I'm not sure in what video, so you need to stay tuned if you want to participate. So let's get started. Vamos a empezar. No se te olvide de suscribirte a mi canal, hacerlo like y share. Don't forget to like and subscribe. Also, don't forget to turn on the notification bell. That way you're notified when I upload a video. No se te olvide de prender la campanita de notificaciones para que seas notificado cada vez que suba un video. Okay, so we're going to start with this Colgate, which is a 6.0 ounce. It is price of $2.15. Vamos a empezar con este colgate que está a precio de $2.15. Viene siendo 6.0 onzas. Y tenemos un cupón digital que se está aplicando de $2. We do have a digital coupon of $2 that it's applying. So at the end, you will be paying only $0.15. Al final vas a pagar solamente $0.15. Now, we also have this Colgate. It is a two-pack. It is price of $3.75. También tenemos este colgate que viene siendo dos pastas. Y esta a precio a $3.75. Now, if we get two of these, our total will be $7.50. Si agarramos dos paquetes de esos, el total viene siendo de $7.50. Tenemos un cupón digital que dice que nos vamos a ahorrar $6 al llevar dos productos. We do have a digital coupon that says we're going to be saving $6 if we take two products. So we're going to be taking two. And at the very end, we're going to be paying only $1.50. So vamos a estar llevando dos. Y al final, vamos a estar pagando solamente $1.50. Ok, también tenemos este precio de $3.65. This is price of $3.65. We do have this digital coupon $2 off. Tenemos este cupón digital de $2 de descuento. Así que al final, vamos a pagar $1.65. So at the end, we're going to be paying $1.65. Ok, so we have this Gillette disposable razors. And it is price of $3.15. Tenemos este paquete de rastrillos que son de Gillette. Y están a precio de $3.15. Tenemos un cupón digital que dice que nos vamos a ahorrar $3 al llevar dos paquetes. We do have a digital coupon that says we're going to be saving $3 if we take two. So if we take two, our total will be $6.30. Si agarramos dos, el total viene siendo de $6.30. Vamos a usar el cupón digital de $3. We're going to be using the digital coupon $3 off. So at the end, we're going to be paying only $3.30. Al final, vamos a estar pagando $3.30. Ok, so we have these hand soaps, which are price of $1.35. It is a 7.5 ounce. Tenemos estos jabones para las manos. Precio de $1.35. Viene siendo 7.5 onzas. If we buy two, our total will be $2.70. Si agarramos dos, el total viene siendo de $2.70. Tenemos este cupón digital que dice que nos vamos a ahorrar $1 al llevar dos productos. We do have this digital coupon that says we're going to be saving $1 if we buy two products. So at the end, we're going to be paying only $1.70 for both. So al final, vamos a pagar solamente $1.70 por los dos. Now, I also found these, which are price of $1.25. También encontré estos que están a precio de $1.25. Si los tienes en la tienda, puedes agarrar dos de estos y tu total va a ser de $2.50. If you find these at your store, your total will be $2.50 if you take two. So with the digital coupon, you're going to be paying only $1.50. Así que si tú tienes en la tienda, vas a estar pagando $1.50 con el cupón digital. Ok, so we have this Downey Softener price of $8.50. Tenemos este suavite, el de Downey, precio de $8.50. Viene siendo 90 onzas. It is 90 ounces. Now, it is on sale for $6.95. Está en oferta a $6.95. Y tenemos un cupón digital de $3 que se está aplicando. We do have a digital coupon of $3 that it's applying. So at the end, we're going to be paying only $3.95. Al final, vamos a pagar solamente $3.95. Ok, so we have this detergent, which is price of $10. It is a 69 ounce, but it is on sale for $8.95. Tenemos este detergente de Tide, precio de $10. Viene siendo 69 onzas. Y está en oferta esta semana a $8.95. Y tenemos un cupón digital de $3. We do have a digital coupon of $3. So at the end, you're going to be paying $5.95. Al final, van a estar pagando $5.95. Ok, so we have these paper towels, which are price of $3.15. These are two rolls, equals four rolls. Tenemos estas toallitas, que viene siendo a precio de $3.15. Viene siendo dos rollos, equivale a cuatro. We also have a digital coupon of $1 that it's applying. También tenemos un cupón digital de $1 que se está aplicando. So at the end, with that dollar off, you're going to be paying $2.15. Así que si haces clip el cupón de $1, al final vas a pagar $2.15. Now, unless you want to take this one, which is price of $5, al menos que te quieras llevar este, que viene siendo precio de $5, ahí son seis rollos. This pack has six rolls, but with the dollar off, you're going to be paying $4. Con el cupón digital de $1, pagaría solamente $4. And we also have the Scott paper towels, price of $5.75. También tenemos las toallitas marca Scott, precio de $5.75. Tenemos un cupón digital de $1. We do have a digital coupon of $1. At the end, you will be paying $4.75. Al final, pagarías $4.75. Okay, so we have this one price of $1.85. I don't remember if it's cheaper, but we'll go with that price right now. Tenemos este precio de $1.85. No me acuerdo si está más barato, pero nos vamos a ir con este precio. Tenemos un cupón digital de $1.50 que se está aplicando. We do have a digital coupon of $1.50 that it's applying. So either it's going to be completely free, or we're going to have to pay just like $0.15. No sé si va a ser completamente gratis, o voy a tener que pagar al menos $0.15. Okay, so we have the game, Febreze, price of $3.15. Tenemos los sprites de Febreze, precio de $3.15. Hay diferentes olores, there's different scents. Now we have this digital coupon that says we're going to be saving $3 when we take two. Tenemos este cupón digital que dice que nos vamos a ahorrar $3 al llevar dos. Así que si llevas dos, el total viene siendo de $6.30. If you take two, your total will be $6.30. With the digital coupon $3.50, you're going to be paying $3.30. Con el cupón digital de $3, vas a venir pagando $3.30. Okay, so we have these boxes of trash bags, which are GLAAD products, price of $5.25. Tenemos estas cajas que vienen siendo marca GLAAD, y está precio de $5.25. Vienen 38 bolsas, there's 38 trash bags. Now, we do have a digital coupon of $1.50. Tenemos un cupón digital de $1.50. Así que al final pagarías $3.75. Now, if you don't want to take this one, you can always scan another box just to see if the digital coupon does apply. Si ustedes no se quieren llevar este, ustedes pueden escanear también otra caja para ver si el cupón digital se aplica, así para que ustedes se llevan el que ustedes gusten. Okay, so we have those boxes which are GLAAD products. Tenemos esas cajas que vienen siendo productos de GLAAD. Cada uno de esos están a precio de $1.00. Those are price of $1.00. Now, I will be getting two for my total price of $2.00. Voy a estar agarrando dos para que el total sea de $2.00. Voy a estar usando este cupón digital que dice que si compro dos productos, me voy a ahorrar $1.00. I will be using this digital coupon that says, if I buy two products, I will be saving $1.00. So here my total is $2.00. Aquí mi total viene siendo de $2.00. Con el cupón digital de $1.00. Mi total viene siendo de $1.00. Así que viene siendo $0.50 centavos cada caja. So here my total is $2.00. I will be using the digital coupon $1.00 off. So these at the end will be only $1.00. Which is $0.50 centavos. Okay, so we have this one price of $8.00. Tenemos este precio de $8.00. Viene siendo de 8 libras. It is 8 pounds. Now, there is a digital coupon of $3.00. Hay un cupón digital de $3.00. Así que si compras una bolsa, el total al final va a ser de $5.00. If you buy one bag, your total will be $5.00 at the end. Okay, so this is everything I bought today at Family Dollar. My total here is $29.45. Esto fue lo que yo compré hoy en la tienda de Family Dollar. Mi total viene siendo $29.45. These are the digital coupons that I use for this transaction. My total did drop to $13.20 plus tax. Estos son todos los cupones digitales que yo usé para la transacción. Mi total se bajó a $13.20 más taxas. Now, I do want to mention that the paper towels at my store, I think I saw them for the price of $3.15. But I just noticed they charged me $3.75. Now, I'm just letting you know. That way you can check the correct price at the register. That way you can pay less. Si les quiero mencionar que las toallitas, creo que mire que estaban a precio de $3.15. Pero me las cobraron a $3.75. Solamente les estoy mencionando para que ustedes chequen el precio correcto ahí en la tienda y para que ustedes puedan pagar menos. Now, I didn't see the digital coupon $5.25. I'm not sure if we'll get it before Saturday. If we get it and you need some help with some deals, go ahead and leave a comment down below. That way I can do some scenarios. So, no tengo cupón digital de $5.25. No sé si lo agarremos antes del sábado. Pero si tú lo recibes para entonces, déjame un comentario abajo si ocupas que te ayude con unas ofertas. Así que eso fue todo por hoy. No se te olvide de suscribirte a mi canal, hacerlo like y share. Don't forget to like and subscribe. I'll see you next time. Thank you. Bye-bye. 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 Gracias.